Los espacios sagrados en el templo Está escrito en la Torah que cuando la tierra se encontraba en un estado caótico y privado del Espíritu del Eterno, Elohim dijo, sea la luz, y fue la luz, y vio que la luz era buena, y procedió a separar la luz de las tinieblas. Desde el inicio de la narrativa bíblica se muestra un fundamento que se haya presente en toda la historia de las Escrituras, relacionado a los espacios sagrados. El poner límites y hacer separación es una constante del Eterno, pues en reiteradas ocasiones establece hacer distinción entre la luz y las tinieblas, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio, entre lo sagrado y lo común. En el templo había espacios a los que no todos podían ingresar, sino solo ciertas personas que habían sido consagradas para ello. Cuando levantaron el Mishkan en el desierto, vemos como el campamento que rodea el santuario tiene un nivel alto de santidad frente al resto del mundo. Tanto es así, que está prohibido en sus contornos todo tipo de idolatría y hechicería, o cualquier actividad que no vaya acorde al convenio. Asimismo, los cementerios y personas con enfermedades infecciosas con alto nivel de contagio, como en el caso de la Tapshria, mal traducido como lepra, que es una especie de muerte o deterioro progresivo de los tejidos de la piel, volvían impuro al campamento. Todos los escenarios que tienen que ver con muerte humana o de animales impuros tenían que estar fuera del campamento, para guardar su nivel de kedushá o santidad. Luego vemos el tabernáculo, donde por motivos de establecer un orden en medio de su pueblo, las mujeres y los niños permanecían a la puerta del Mishkan, y más adelante no podían pasar, ellos servían al Eterno hasta este límite como está escrito. También se hizo la fuente de bronce y su base de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora, dentro de la cerca, en el patio del tabernáculo, solo podían estar los sacerdotes y levitas que estaban en servicio, y de aquellos israelitas que traspasaban la puerta, se les permitía solo si se acercaban con una ofrenda, pero en orden y a unos metros de la puerta. En el segmento correspondiente al de huello, despellejo y destazamiento de animales al norte del altar, era hasta donde podían llegar los levitas, pero acercarse al altar o dentro de la tienda, en el lugar santo, solo los hijos de Aarón, y no en cualquier tiempo, sino en el momento que el servicio lo demandaba, y detrás de las cortinas, donde se encontraba el trono de Elohim, solo Aarón, y una vez al año y bajo las condiciones exigidas. Este sistema de separación de los espacios sagrados lo vemos también implementado en el Templo de Salomón, del cual Josefo nos comenta en Antigüedades de los Judíos, en 8.95 diciendo, también rodeó el templo con una barandilla llamada Geison, en lengua nativa, y Thrinkos, en griego, que levantó una altura de tres codos, 1.35 metros, y era para evitar que la multitud entrara al recinto sagrado, y para indicar que la entrada estaba solo permitida a los sacerdotes. Y en el así llamado Templo de Herodes, del cual tenemos más información histórica tanto en sus medidas como en sus servicios, también contaban con un sistema de áreas restringidas que respondía a los diferentes niveles de Kedushá. Así encontramos en primer lugar a Jerusalén, que vendría a ser el campamento, donde sus habitantes tendrían un estilo de vida un poco más rigurosos en los asuntos de pureza ritual, ya que al ser la capital de la nación y el lugar de residencia de la Casa de Elohim, existían ciertas normativas que eran aplicadas dentro de sus muros, otorgándole así un nivel de santidad por encima de las demás ciudades en la tierra de Israel. También hemos hablado en estudios anteriores acerca del área consagrada de 500 por 500 codos, original en el Templo de Salomón, en las que a la postre su explanada sufrieron ampliaciones como la de los Asmoneos al lado sur alrededor de 140 a 116 antes de la Era Común, y luego las ampliaciones que hizo Herodes al norte y al sur en el año 20 AC al 64 DC. Ahora, en esta explanada yacía el templo, rodeado de enormes atrios en los cuales uno de ellos, el más grande, tomó el nombre de Atrio de los Gentiles, lugar lleno de piscinas y estanques para la purificación, en la cual se le permitía caminar allí a cualquier extranjero, no importa su nacionalidad, siempre y cuando guardare la reverencia debida al lugar. Y a estos adoradores se les permitía entrar por una de las cinco puertas del gran muro que circunvalaba los 500 por 500. Solo se guardaba en sí mismo los niveles requeridos de pureza ritual, tanto para los hombres como para las mujeres. Y esto ya era un nivel de santidad muy alto por encima de Jerusalén. Pero, mientras más nos acercábamos al edificio, se toparían con una pequeña cerca que rodea el santuario, con una contundente advertencia de muerte para aquel que ilegalmente la atravesara. Y esto es acorde con lo que dijo Moshe con respecto al vallado que puso alrededor del monte, pues está escrito en Éxodo 19, y señalarás término al pueblo, en derredor, diciendo, guárdense, no suban al monte ni toquen sus límites, cualquiera que lo tocare morirá de seguro. Este muro, no muy alto, se le conoce como el Zorek, y lo custodiaban guardias levitas que no permitían que pase ningún judío incompatible ceremonialmente ni extranjeros, aunque tuviera un estado de pureza ritual. Es en este mismo muro, donde acusaron a Pablo de haber introducido al templo días antes a Trófimo, varón de Éfeso. Por supuesto, esto eran falsos, pues solo los habían visto juntos en la ciudad en esa semana. Debido a esto, estalló un alboroto de tal magnitud que lo llevó a arrastrarlo fuera de los grandes muros y mandaron a cerrar las cinco entradas del cuadrilátero. Después del Zorek, ya se ha depurado un gran número de personas a un nuevo espacio sagrado. Ingresamos ahora al atrio de las mujeres, un cuadrado de 135 por 135 codos. Este es un patio frente a la puerta de Nicanor, Shark Nicanor, que es el equivalente a la puerta del tabernáculo de reunión en el Mishkan. Y solo hasta aquí se le permitía ingresar a las mujeres y a los niños. Pero cruzando esta gran puerta, nos abrimos paso a los atrios de los israelitas, donde solo los varones que asistían para presenciar el servicio matutino tenían acceso. Y este era un área de 135 por 11 codos. Y frente a ésta se hallaban unos peldaños para uso exclusivo de los levitas en turno que con música y cantos acompañaban a la labor sacerdotal. Y sobre el nivel de estos escalones, entramos a la Zarrá, o atrio de los Kuanín o atrio interior, el cual es un nivel de santidad mayor, ya que cualquiera que no fuese sacerdote y se atreviera a subir allí, así sea un levita, se volvería reo de muerte. De hecho, el ser sacerdote en sí mismo no te autorizaba a estar sobre esta plataforma. Solo se permitía a aquellos que en suerte esa mañana habían sido designados para la limpieza del altar y a los trece Kuanín que participaban del sacrificio continuo. O en otras palabras, solo aquellos que entraren en el servicio y desde luego que hubieran hecho la purificación como está escrito, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y los tendrán por estatuto perpetuo Aarón y su descendencia por sus generaciones. Para cumplir esta ordenanza, el Eterno estableció que se elabore una fuente de bronce, un lavacro o un mar de fundición llamado Kior en hebreo. Se explica en la Torá que éste debe estar ubicado en un rango que cruce el altar y el tabernáculo, pues ningún hijo de Aarón podía entrar en servicio sin purificar sus manos y pies o de otro modo moriría. Así advierte el mandamiento. Y a diferencia de las representaciones gráficas de la mayoría de los artistas, este lavacro no estaba frente a la pared del santuario dentro de la sarrá. Y esto es fácil de comprender debido a que nadie podía pararse sobre el atrio interior sin antes haberse lavado las manos y los pies. Esta fuente debía estar fuera del patio de servicio, pero sí muy cerca de éste. Y de hecho, se encontraba al lado sur del altar, como describe la visión de Ezequiel en su capítulo 47. En el tratado Tamit 28b1 del Mishnah, nos enseña que este Kior tenía un sistema avanzado de poleas sujetas a vigas de madera, con la cual sumergían las cuencas en cisternas de aguas corrientes toda la noche, para que esta agua no fuera descalificada al día siguiente. Desde luego, esto se hacía por motivos rituales, pese a que el lavacro en sí mismo era un bactericida espectacular por estar hecho de bronce pulido. Y este artefacto se encontraba dentro de la Cámara de Aftinas, debido a que a este edificio se abría tanto a la sarrá como al hiel. Éste tenía la santidad de la sarrá, y tenía que estar en este rincón particular para cumplir los requisitos de estar frente al altar y el ulán o pórtico del edificio del templo. Además, es en el Bay Aftinas que la arqueología ha encontrado una de tantas cámaras subterráneas debajo de la plataforma del templo. El explorador victoriano Sir Charles Warren localizó 37 de éstas, y una de ellas, la cual la identificó como Cámara 5, es muy relevante para lo que venimos diciendo. Excavada en la roca, formaba un pasaje subterráneo debajo del límite del patio, directamente debajo del noria, o máquina que sacaba el agua para la fuente. El kior y sus poleas era lo primero que se escuchaba en el patio todas las mañanas antes de que saliera el sol, pues el kohen, que adquirió la suerte de limpiar las cenizas de la noche anterior, activaba este sistema de recolección de agua para lavar las manos y los pies antes de subir al atrio o por la rampa. Este mar de bronce tenía 12 grifos, para que los sacerdotes se purificaran antes de cada servicio, pero en el templo final, el agua que usarán los kuanín para lavar sus manos y sus pies, será de aquella fuente que brota del santuario, hacia el pórtico y pasa por el lado sur del altar, y luego se vierte hacia el occidente por el lado derecho de la entrada, y desemboca esto en un río cuyas riberas tendrían toda clase de árboles frutales, a un lado y al otro, y serán árboles espléndidos, debido a que sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y sus hojas para medicina, y toda criatura que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos, vivirán y proliferarán, pues habrán muchísimos peces en ella y pescadores sobre su superficie, y recibirá sanidad todo aquel que entrare en estas aguas. Y ahora, volviendo al templo más allá del atrio interior, solo restaba subir 12 gradas para estar frente al velo del santuario, y atravesando éste llegabas al lugar santo, cámara de la cual muchos de los sacerdotes entraban una vez en su vida, y solo por suertes, tal como fue en el caso de Zacarías, padre de Yohanan el Inmersor, o Juan el Bautista, que fue de la orden de Abía. Pero si profundizamos en el santuario, a la habitación de al fondo, en dirección al oeste, separado por cortinas estaba el Kodesh Hakodashin, lugar del Kaporek, un espacio reservado al trono de Logín en la tierra, y autorizado única y exclusivamente al ingreso para el máximo representante e intercesor del pueblo ante el Eterno, el Kohen Hagadol, y solo una vez al año, y en el tiempo del día de expiación. Hoy en día no tenemos espacios sagrados como tal, pero sí tiempos sagrados o Kodesh, como lo es el Shabbat. El séptimo día es lo más cercano que tenemos que sea acorde al nivel y consagración del templo. Pero, no obstante, no perdemos la esperanza. El sacerdote Ezequiel nos muestra una visión donde estos espacios serán consagrados nuevamente, aunque con cambios importantes. Por lo que, no olvidemos que estos estudios no son únicamente para informarnos de los días pasados, sino que son instrucciones para los días futuros, días que están más cerca de lo que muchos creen. En aquel entonces, Jerusalén no será más como la que es el día de hoy, tierra profanada cual Sodoma y Egipto. Una visa de turista no será suficiente para pisar sus calles, pues, como está escrito, el que quedara en Sion será llamado santo todos los que en Jerusalén serán registrados entre los vivientes. No existirá impío alguno sobre todo el monte de Jerusalén, pues la limpieza del campamento de los santos será completa. Entonces, será grabada sobre la campanilla de los caballos Kadosh Le Yahweh, Santidad Ayahweh, Algo que en días pasados solo correspondía a la cabeza del sumo Kohen. Ahora adornará el atavío de los caballos del rey, pues la ciudad entera será santísima, al punto que dice que las ollas de la casa de Yahweh serán como los tazones del altar. ¿Entendemos lo que esto está diciendo? Los calderos donde cocinan los sacrificios, que es algo que manipulaba el pueblo, los levitas y los kuanín, tendrían la santidad que algún tiempo tuvieron los recipientes que llevaban la sangre de los sacrificios al altar. Algo que no solo era exclusivo del sacerdocio, sino que tenía un nivel elevado de santidad, ya que es la sangre la que siempre santifica la ofrenda, pues toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada a Yahweh. Y esto se debe a que todo lo que se coma en Jerusalén será un sacrificio al Eterno, y nadie podrá comer nada en la ciudad si no fuese presentada primero al Eterno. Y esto no encierra solo a las carnes de los animales, sino a los cereales y frutos, pues presentar las primicias de esto es lo que santifica el resto de la masa o toda la cosecha de aquel año. Como está escrito, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y esto es así porque todo tendría un nivel alto de santidad y de pureza dentro de esta urbe. Y será considerada el espacio sagrado más elevado en el mundo. Ningún incircunciso o inmundo volverá a entrar a ella, tal como está escrito en Isaías 52.1. Cuando la topografía de Jerusalén cambie y como fue anunciado por los antiguos profetas, el monte de los olivos frente a Jerusalén se partiera por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces veremos posible la metrópolis que describe Ezequiel, donde se dedica Yahweh una porción de tierra que será un cuadrado de 67.5 kilómetros por 67.5 kilómetros que se fragmenta en cinco regiones o cinco partes distintas, donde el primer sector que está al norte será de 65.5 por 27 kilómetros, su superficie. Esta será lugar para los levitas, herencia para ellos y sus hijos. La segunda ración, un área en forma geométrica igual que a la primera en cuanto a sus dimensiones y será designada para los sacerdotes, para que habiten allí y tengan donde criar hijos y aplicar perfectamente las normas de santidad requerida por su linaje y en razón del santuario, ya que en el centro de su heredad se establecerá el templo, un cuadrado de 225 por 225 metros, con apariencia de ciudad sobre la cumbre del monte Moriah. Y al lado sur encontramos tres secciones que forman un rectángulo más delgado que los dos primeros y su centro constituye la ciudad de Jerusalén, un área de 147.6 kilómetros cuadrados y de sus lados dos porciones de tierra para los ejidos de los sacerdotes. Toda esta área será llamada santa, un espacio sagrado que se dedicará al servicio del Eterno. Y aún, el territorio que se extiende al oriente y al occidente de esta porción santa será dada en herencia al sumo sacerdote de aquel tiempo, para él y para sus hijos. Pues de entre todas las tribus esta será tierra para Yahweh, pues serán los levitas y los cuanín que allí habiten los que en su manera de vivir mostrarán la santidad de este espacio, el mayor recinto sagrado sobre la tierra.